Dice, en el rector Goyache, al juez, dice, cogimos a Begoña por su experiencia. Dice, no recuerdo qué titulación aportó el señor Fran Simón. ¿Qué experiencia tenía Begoña Gómez en ser catedrática? Bueno, imagino que no tenía mucha experiencia. Porque no lo era, básicamente. Porque básicamente no lo era. Pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es lo que estábamos hablando aquí, que yo lo llevo denunciando desde el minuto uno. Esto no es un tema de corrupción unipersonal. Esto es un tema de corrupción institucional, de corrupción de los partidos políticos, de algo que se ha institucionalizado a lo largo de la democracia española, que es el poder económico y el poder político, cómo se juntan cuando les interesa a los dos para sacar beneficio propio. Es decir, ¿qué saca Movistar haciéndole un software? ¿Qué saca Google haciendo un software? ¿Qué saca en Santander poniendo a Barrabás en su consejo? Y digo a Barrabás, sí, Barrabás, lo he dicho a posta. Píllenlo ustedes, venga. En el Consejo de Administración. Quiero decir, yo creo que es una corrupción que se ha metido tan en las venas de la sociedad y de la Constitución Española, del Estado Español, que o damos un giro de 180 grados o un cambio radical a esto, es que aquí está implicado. Porque ves quién es... Todo el mundo tenemos muy claro que presuntamente está el presidente del gobierno detrás. Pero, ¿qué le hace un funcionario del gobierno prevaricar cuando ve una carta de la mujer del presidente en una mesa de contratación pública y decide dar dinero sin tener que dárselo a una persona por encima de otras? Y ahí estás hablando de funcionariado, puro y duro. O sea, quiero decir, ¿hasta dónde llega todo esto? Bueno, pues desgraciadamente que probablemente la solución sea desmantelar el Estado tal y como lo conocemos y empezar a hacer un Estado nuevo, diferente. Bueno, o irlo reformando poco a poco, porque amigos... Es que poco a poco no se puede. Pues se puede, se podría hacer, pero vamos haciendo reformas. Vamos haciendo las cosas. Las casas no se hacen de golpe, sino poquito a poco se pueden hacerlo. Yo estoy con el señor Simón, que es verdad que hay que cambiar esto y que hay que dar un giro de 180 grados, no de 360, porque volveríamos al mismo sitio.